Estamos trabajando aquí frente justamente en el canal que le decimos de la Carlota, ¿no es cierto? Hemos arrancado, digamos, con una limpieza de canal, digamos, pero bueno, vamos a ver, vamos a tener un tiempo posiblemente acá trabajando y después la idea es limpiar porque tengamos en cuenta que todo el agua, si llega a venir mucha agua, digamos, o llega a llover mucho, prácticamente un 70% del agua viene por este lugar, entonces tenemos que tenerlo bien limpio, digamos, y de paso queríamos sacarle alguna imagen a la máquina, digamos, esta excavadora que se ha adquirido, ¿no es cierto?, con la municipalidad, digamos, y queríamos sacarle que esté trabajando en su trabajo específico, digamos, que es la limpieza de canales, que justamente para eso se la ha comprado. No, prácticamente viene todo el agua de Villángela, ¿no es cierto?, ahí tenemos, o sea, este canal va hasta la avenida La Plata, de ahí ingresa hacia el oeste, digamos, y vienen todos los canales que vienen, que salen de Villángela, vienen y caen a este canal, primero al de la avenida Paraguay y después se conecta con este lugar, entonces la idea es siempre, cuando arrancamos con una limpieza, siempre tenemos que hacerlo desde abajo hacia arriba, digamos, para que si nos queda el trabajo por la mitad, por ejemplo, porque nos agarró la lluvia, ya la parte de abajo ya está limpio, entonces corre más rápido el agua. Estamos trabajando con la limpieza justamente de las alcantarillas que están sobre la avenida Presidente Perón, justamente, Avenida Presidente Perón y Pellegrini, Presidente Perón y la calle de Valle Iberlucea. Nosotros, o sea, estamos haciendo limpiar esas alcantarillas porque son estratégicas. La otra vez, cuando había llovido algunos milímetros importantes, no tan importantes, digamos, pero no había quedado bastante de agua en la calle Maturín. Y yo quiero hacer una aclaración en esto, porque alguien, el vecino sacó una foto, y bueno, y viste, empiezan los comentarios. Queremos decir que sobre la calle de Pellegrini estaba trabajando la empresa que está haciendo el conducto, que saca todo del agua y que viene hacia el sur. Y bueno, y estaba tapado en ese lugar. Es por eso que no corría el agua por la calle Pellegrini, digamos, que es la que desagua la Maturín. Desagua Maturín, digamos, Pellegrini y también Iberlucea. Por eso es que nosotros nos abocamos a limpiar las alcantarillas que están por Presidente Perón, porque también estaban tapadas, y eso hace que se tapone y no pueda pasar el agua. Por eso que nos abocamos justamente a limpiar eso, porque inclusive el señor Intendente en una oportunidad me había dicho, mira, fíjate los lugares estratégicos que tenemos que limpiar, porque se vienen, hay muchas posibilidades, muchas lluvias. Entonces, bueno, es lo que estamos haciendo, tratando de dar cumplimiento, ¿no es cierto?, a esa palabra. Y nosotros, lo felicito yo al nuevo Secretario de Servicio Público a cargo, y al subsecretario que también es Germán Nolte, porque tenemos un nuevo organigrama municipal en el cual estamos trabajando en equipo, y la idea es el nuevo organigrama que se pueda realizar para que se haga más eficiente el servicio y se gaste menos dinero, porque nosotros tenemos un problema de que los recursos municipales y provinciales están muy limitados, y nosotros tenemos que cuidar mucho ese aspecto. Entonces, con el nuevo organigrama que vamos a implementar y se está trabajando, se hace una nueva organización contable, administrativa y operativa de servicios públicos, y eso está ayudando mucho a que se mejoren todos los servicios. Por ejemplo, se está viendo en la ciudad, como este trabajo del canal, se está viendo también muchas mejoras en la limpieza de la ciudad, en la pintura de la ciudad, en el cuneteo de la ciudad, se está viendo el acceso norte muy lindo, hoy pasé por ahí, queremos tener una ciudad bella, linda, bien presentada, y eso le corresponde a servicios públicos. Están mejorando mucho y queremos seguir mejorando, porque este sistema que veníamos de antes era un sistema obsoleto ya en el aspecto organizativo y orgánico, porque no estaban bien planificados los trabajos de cada sector del municipio. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es modificando todos los organigrama municipales para poder darle más eficiencia y menores gastos a todo lo que hagamos con respecto a la ciudad de Villángela. Así que los felicito yo al trabajo que están haciendo la gente de servicios públicos. Obras Públicas también está trabajando. Recién me comuniqué con el arquitecto para pedirle que repare un bache que hay en un lugar determinado que me parece que lo podemos hacer. Y bueno, también colabora Quiroz en eso, así que todos estamos colaborando para que esto mejore. También vamos a cambiar el organigrama de cultura, vamos a cambiar el organigrama de economía, porque nosotros lo que estamos buscando es la eficiencia absoluta en todos los manejos contables y administrativos que tiene el municipio, y la eficiencia en los servicios que brinda el municipio de Villángela. Yo creo que se están viendo ya los resultados y se están viendo muchas obras que estamos haciendo en conjunto con el gobierno provincial. Me parece que eso es fundamental y nosotros vamos a seguir trabajando en equipo cada día, profundizando el trabajo en equipo para que esto cada día se vea mejor. Y Villángela, dentro de cuatro años, cuando nosotros terminemos el mandato, que no sé si nos vamos a seguir, depende de lo que diga la gente, pero el compromiso está hecho, nosotros siempre tenemos una palabra que cumplir, tenemos un voto que nos respaldó para hacer este trabajo y queremos hacer lo mejor posible, entregar lo mejor que tenemos de nosotros como personas para nuestra comunidad.